A nadie le incumbe siquiera generar un solo pensamiento. Cuando tanto se ha hecho, es estando en contacto con la realidad de todas las maneras posibles, que uno sabrá. Eso no es inteligencia. Pero por desgracia, esto se hace pasar por ser listo, por ser inteligente. Había un actor terrible. Un actor realmente muy malo, que interpretaba a Hamlet. A medida que la obra avanzaba, se ponía peor. Cuando llegó al famoso, soliloquio, ser o no ser, la gente empezó a lanzarle cosas. Tomaron sus zapatos y se los lanzaron. Entonces, él se bajó del escenario y dijo, Bueno, amigos, yo no escribí esta basura. Toda la gente desdichada del mundo piensa que algo está mal con la creación. Toda la gente desdichada del mundo piensa que el creador se ha equivocado. para explicar este error o para justificarse a sí mismos dentro de ese error. Tienen todo tipo de filosofías. Todas las filosofías del planeta. Si las pones juntas, todas juntas, no tienen la belleza de una sola hoja de este árbol. Pero aún así, ocupan a las personas durante toda una vida. Porque les da el tipo de explicaciones que les gusta escuchar. Los filósofos suelen ser hombres sin trabajo. No hay muchas mujeres filósofas, ¿eh? Hombres sin trabajo que al menos tienen una explicación de por qué están desempleados. Así que estos hombres sin trabajo que no tienen nada más que hacer o nada más que crear siguen elucubrando filosofías. Que alguien proponga cualquier tipo de filosofía es un sacrilegio contra la creación. A nadie le incumbe siquiera generar un solo pensamiento cuando tanto se ha hecho. si vienes aquí mil vidas y durante 24 horas si prestas atención, aún así no conocerás una minúscula parte de la creación. Cuando este tipo de creación está aquí, que alguien piense en sus propias tonterías es un sacrilegio absoluto. pero socialmente, por desgracia, el mundo ha llegado a un punto en el que si dices algo que nadie entiende, la mayoría de la gente cree que eres muy inteligente. la inteligencia reside en ser capaz de hacer entender a la gente lo que no podía entender. La inteligencia no reside en lo que la gente sabía perfectamente bien desde hace mucho tiempo, los confunde completamente. Eso no es inteligencia. Pero por desgracia, esto se hace pasar por ser listo, por ser inteligente. La gente se ha enamorado de las palabras y ha perdido el mundo. Es hora de recuperarlo. Si si te paras en la cima del montón de basura de tu propia mente, tus pies nunca tocarán el suelo. Si tus pies nunca tocan el suelo, nunca sabrás lo que es esto. Es por esta razón que en esta cultura, dondequiera que veas, las personas se tienden en el suelo. Quieren que todo su cuerpo toque el suelo, no solo los pies. La mayor parte de sus vidas o la mayor parte del día. La cultura fue diseñada de tal manera que caminas descalzo, a menos que vayas por un terreno accidentado. Porque queremos que estés en contacto con la tierra. Si no obtienes nada más, con solo sentarte así durante diez días, sabrás mucho más que si leyeras mil libros. Porque si te sientas simplemente así, la madre tierra se deslizará dentro de ti, sin tu permiso. No creas eso. No necesita deslizarse. Porque así como este pedacito de hierba ha brotado de la tierra, tú también, tal cual, un poco móvil. de lo contrario, ahora mismo, mientras estás sentado aquí, eres solo un montón de tierra. Eso es todo lo que eres. Puedes creer que eres algo más, pero eso es todo lo que eres. Y eso no es poca cosa. Si crees que eres algo distinto a eso, eres poca cosa. De lo contrario, eres el planeta mismo. Eres la creación misma. Así que solo eres una protuberancia en el planeta. Y no pienses que eso es poca cosa. Las montañas Beliangiri también son una pequeña protuberancia en el planeta. Los Himalayas también son una pequeña protuberancia en el planeta. Tú también. es estando en contacto con la realidad de todas las maneras posibles que uno sabrá, no pensando tonterías que pueden pasar en una reunión. Existencialmente no pasarán. podrían pasar con un grupo de tontos que hayas reunido a tu alrededor en forma de sociedad. No pasarán en los ojos del Creador. Si tú no pasas en los ojos del Creador, todas las otras distinciones que puedas alcanzar son solo cosas vacías. No te respaldarán. Cuando llegue el momento de desprenderse de esta envoltura, cuando el momento de devolver la Tierra a la Tierra llegue, no te respaldarán. Tenlo por seguro.